El gobierno de México, publicó el vídeo de la captura de Ovidio Guzmán, hijo de el Chapo Guzmán, líder del cártel más poderoso de México, y una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. El operativo de su detención, derivó en un enfrentamiento armado, en calles de Culiacán, entre elementos del ejército mexicano, y sicarios del cártel de Sinaloa, quienes actuaron en represalia por la detención de Ovidio Guzmán. Además del enfrentamiento, se sumaron las amenazas de los sicarios de Sinaloa, de atentar contra las familias de los militares involucrados en el operativo, si no dejaban libre a Ovidio Guzmán. Aquello, podía convertirse en una carnicería, por lo cual, el presidente López Obrador, tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, para evitar más violencia. Ahora que son conocidas, las imágenes de la detención de Ovidio Guzmán, en Culiacán, en este operativo fallido, surge un elemento a resaltar, exactamente, que fue lo que salió mal. En el vídeo, vemos que mientras Ovidio Guzmán, era detenido e inspeccionado, se le permitió tomar su teléfono celular, y realizar, o recibir, una llamada. Esta llamada, constituyó el fracaso de todo el operativo, pues se le permitió comunicación al detenido, y aunque escuchamos a Ovidio, decir que se ha entregado, que ya no se haga nada por liberarlo. Ahí es donde está haciendo la llamada. Eso es lo que está estableciendo él en el teléfono. Es evidente que esta llamada, desató las acciones que todos vimos en Culiacán, la violencia como represalia. El operativo fue, como dijo el secretario de defensa, precipitado y mal planeado. Mal planeado, porque ni siquiera contaba con una orden judicial que avalara la detención. Precipitado, porque en cuanto confirmaron la ubicación de Ovidio, fueron a detenerlo, sin considerar la hora del día, donde hay tantos civiles en las calles, ni el protocolo debido de actuación. Para algunas corrientes de opinión, el operativo dejó en duda la supremacía del Estado sobre el crimen organizado, por decir que se cedió ante los sicarios y le faltó valor al presidente. Pero es que no se trata de valor, se trata de inteligencia, método y proceso, para obtener los mejores resultados posibles, en la urgente tarea de dar seguridad y paz a México. Suscríbete a Reporte Magui, para más vídeos sobre el acontecer político y social de México y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!